Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es El tema de las calaveras de paracas, de los cráneos de paracas, esos cráneos alargados que la ciencia oficial siempre nos ha dicho que es sencillamente una deformación provocada artificialmente para intentar diferenciar las castas reales del populacho dentro de la antigua cultura incaica, entre otras muchas. Es un tema muy recurrente más hoy en día cuando hemos descubierto que al parecer unas pruebas de ADN que se han efectuado a esas calaveras o esos cráneos han detectado que no corresponden al género humano. Esos cráneos que deben tener entre 3 y 4 mil años de antigüedad y de los cuales vamos a hablar hoy y vamos a hablar con un nuevo colaborador de Mundo Desconocido que tenemos concretamente en Perú. Su nombre es Yusef Aderi. ¿Qué tal estás, Yusef? ¿Qué tal por ahí, por Perú? Hola, JL. Un gusto colaborar con Mundo Desconocido. Y pues nada, estamos aquí para hablar un poco sobre el enigma de los cráneos paracas. Sí, sí, sí. Bueno, decir que Yusef es arqueólogo, dentro de poco tramitará, le quedan prácticamente unos pequeños papeles para acabar de tramitar lo que le queda de carrera. Ya prácticamente se puede decir que es arqueólogo. Podría dirigir una excavación arqueológica, aunque le veáis con lo joven que parece. Y bueno, pues este hombre allí ha tenido la ocasión de estar en el Museo de Paracas. Cuéntanos cómo son esas calaveras, tú que las has visto de primera mano ahí en Perú, y qué impresión te dio. Bueno, vamos a hacer un recuento breve, para que la gente más o menos vaya entendiendo dónde se encuentra Paracas y de qué características estamos hablando que presentan estos cráneos. A ver, su descubridor fue Julio César Tello en 1925. Y bueno, para empezar, este señor, Julio C. Tello, no es arqueólogo. Él es médico, él fue médico y antropólogo. Él invadió el campo de la arqueología. Yo creo, yo pienso que fue por la ausencia quizás de arqueólogos en esos años en el Perú, puesto que teníamos más arqueólogos extranjeros. Y la carrera de arqueología en el Perú, pues, todavía estaba en pañales. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor, Julio C. Sartello, descubre más de 400 momias en Paracas. Es un desierto, Paracas, tengo entendido, ¿no? Sí, es un desierto. ¿Pero cómo es un desierto como el que conocemos con dunas o es un desierto de tierra dura? Es un desierto con dunas. Paracas es una península y esta pertenece a Pisco y esta pertenece a la región de Ica. Entonces, luego de descubrir Tello en 1925 Paracas Necrópolis, le sigue Toribio Mejía Césped y él es el que posteriormente descubre Paracas Cavernas en 1927. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, Paracas Necrópolis presenta los entierros, la forma de los entierros son en la forma de una botella o de una copa invertida. La base es muy ancha en la cual se depositan los fardos funerarios. Estos generalmente son en forma de feto. Como un embudo, ¿no? Eran las tumbas, un embudo. Sí, como un embudo. Invertido. Estos fardos funerarios representan los muertos. Eran puestos en una cesta y, bueno, esta cesta era envuelta con varias mantas. Mantas de algodón, mantas finas y mantas gruesas. Eran varias capas. Lo que hace pensar a varios estudiosos que sería una forma de regresar a la muerte como viniste en el vientre de la mujer. O sea, estaban en posición fetal también. En posición fetal, en esa misma posición y cubierto con varias capas. ¿Y todas las calaveras con todos los esqueletos que encontraron allí, tenían la cabeza alargada o solamente una parte de ellos? Solamente una parte de ellos. No podemos decir en su totalidad, pero había unas partes que eran muy diferentes al resto de esqueletos que podríamos decir que no eran igual. Siempre ha habido esa concepción de que la jerarquía, la élite, tiende a diferenciarse del pueblo. Y pues se piensa que esta forma de deformación craneal era para diferenciarse del pueblo. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que si yo modifico artificialmente la estructura de mi cráneo presionándola, nunca modificaré el volumen interno. Y sin embargo, el volumen interno de las calaveras de Paracas era notablemente mayor, hasta medio litro mayor que el cerebro humano. Con lo cual, quiero decir, esos caciques o esos dirigentes del pueblo de Paracas no eran seres humanos como nos conocemos hoy en día. Máximé, teniendo en cuenta las últimas investigaciones que al parecer han salido a la luz sobre esa diferencia de ADN no conocido y que desde luego lo desvincula de la raza humana. ¿No es así? Sí, es cierto. Se han hecho estudios de estos cráneos, de estas, bueno, ellos le llaman deformaciones craneales, de cual en Perú tenemos hasta ahora cuatro formas identificadas. Una es alargada, la otra es triangular, redonda y ancha. Como conos, ¿no? Algunos, como un cono. Sí, la triangular sería de forma cónica. Ah. Y, bueno, este, los cráneos eran deformados en los recién nacidos durante seis meses e incluso hasta llegar a los dos años, según Deckwall y según Tronco en 1982. Pero esa es la versión oficial de Deckwall y que nos dice que, claro, para tener esa forma los deformaban pequeños cuando eran pequeños porque el cartílago craneal, que prácticamente no era hueso duro, era deformable. Pero sin embargo... Es maleable. Claro, con las últimas, con las últimas investigaciones podemos descartar esta teoría oficial porque realmente quizás la evolución... Sí, es del ciento por ciento descartable. Claro. De manera natural, ellos adquirían esa forma craneal, ¿no es cierto? Sí, aquí viene la cuestión, aquí viene el enigma. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto, a ver. Shiroff define tres tipos de deformaciones craneales muy aparte del Perú para Europa y Asia, hablando de estas mismas deformaciones craneales. En Europa y Asia, con los restos que se han encontrado, serían la redonda, la fronto-occipital y la sagital. O sea que esa raza ha estado distribuida por más continentes. Exacto. Esto es el tema de las deformaciones craneales, entre comillas, no correspondería a Perú para nada. Y recordarás, en el antiguo Egipto, tenemos a Nefertiti. Tenemos a Nefertiti y tenemos a Kenatón, también, quien aparecía con una enorme cabeza alargada. Exacto. Y es curioso porque, además, yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver los dioses chinos, los dioses chinos que llevaban un moño, tenían una frente y una cabeza alargada también. Bien, muchos dioses y dirigentes chinos. Yo, aquí en Valladolid, en España, en Valladolid, he tenido oportunidad de... Vamos, me han enviado unas fotografías que hay en el Museo Oriental de Valladolid y, efectivamente, esas antiguas figuras que aparecen en ese museo, todas tienen un cráneo alargado y largo. Es como que hubiera existido, hace miles de años, alguna especie de raza oligárquica, una oligarquía que controlaba o se hacía con el poder dentro de aquellos imperios y que todos tenían una especie de nexo común que era ese cráneo alargado. Pero es curioso porque tú... A ver, nos has dicho que has estado en el Museo de Juan Navarro, ¿no? Sí. A mí me gustaría que me explicases qué sensación te dan esos cráneos. Son mucho más grandes que un cráneo humano, ¿no? Verlos físicamente, esos cráneos son muy alargados, son dolicocéfalos, son enormes. Imaginémonos que estos cráneos estuvieran con la piel y el cabello. O sea, es una cosa que te impresiona a primera vista tener ese tipo de personas en una sociedad. La realidad es muy diferenciada, te da como que tuvieras cierto temor, cierto miedo, cierto temor. Y, bueno, lo que sientes es inmediatamente que estás subordinado a ese tipo de anomalías a las que tú nunca has visto, al menos en la historia. O sea, te genera como una especie de miedo atávico. Sí, y ver a esas personas con la piel, con el cabello y con todo, pues te da una impresión fuerte. Imagínense que se les presentaran a otras sociedades prehispánicas que no fueran los patacas. Imagínense el miedo que infundiría el respeto, que infundiría en las demás sociedades. Bueno, yo supongo que si hoy en día apareciesen unos seres así, lo primero, en Occidente, es que se pensaría que son deformidades de manera natural. De manera natural, algún tipo de hidrocefalia puede ser. Lo cierto es que si esas entidades estaban siempre vinculadas a la oligarquía, al poder, y recordemos que el poder en la cultura paracas, como en todas aquellas, en los cuales estos sujetos, que parece que tienen las mismas características, eran bastante taxativos. Quiero decir, la reacción de su poder, tus reacciones frente a ellos, tenía que ser muy de servidumbre. Aparte que este tipo de sujetos era como que portasen algún tipo de tecnología adicional, y cuando digo tecnología, prefiero a conocimiento. Su acceso a la élite no viene dado sencillamente porque tenían un cráneo alargado en todas las culturas, sino precisamente porque tenían acceso a alguna forma de conocimiento que el resto de los humanos no tenían, y que ahí está. Es muy interesante. ¿Tú tuviste ocasión de hablar con el doctor Juan Navarro, el director del museo, sobre sus cráneos? No, no tuve esa oportunidad de conversar con el mismo Juan Navarro. Lo que sí puedo decir es que el museo está abierto con un fin turístico. Hay mucha información que es apartada de la vista de la comunidad científica, y bueno, falta mucha investigación sobre eso, falta muchos datos, muchos análisis, muchos exámenes, que en su mayoría son costosos. Si no tuviéramos, ¿cómo podemos llegar a la verdad de todo esto si no comenzamos con esto nunca? Hemos visto que estas deformaciones, entre comillas, no son propias de Perú, han ocurrido a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo, en muchas culturas, y se habla de deformaciones craneales. Estas deformaciones craneales hay parámetros que rechazan rotundamente que estos se hayan hecho con tablillas. Esto no se puede hacer con tablillas, pero se habla también de las tribus de Banuatu, que son de las pocas que en la actualidad siguen practicando estas tradiciones. Es un país, Banuatu, un archipiélago en el Pacífico. Sí, sí, en Hawái, cerca de Hawái, creo que está. Sí. Y bueno, estas tribus aún lo siguen practicando, pero si tú comparas a esas personas con los cráneos encontrados en Paracas o en otros sitios como Akenatón o la Nefertiti, que esos cráneos, por cierto, no se encontró solo a la de Nefertiti, pero vais a ver que no es igual con lo que nos presentan ahora en la actualidad. O sea, que quieres decir que los que hoy en día siguen deformando en Tahiti, siguen deformando en Hawái, los cráneos, el cráneo no se parece ni de lejos a lo que el señor Juan Navarro tiene en su museo. Sí, a los cráneos de Paracas no se parece nada. Se han hecho, se llevó a cabo unos análisis de estos cráneos. Se tomaron muestras del cabello, de los dientes, y los resultados fueron que se llevaron a un genetista en Texas. No hay un nombre hasta ahora claro que hayan dado de ese genetista, y según se dieron a conocer por Forster, un escritor, él dio a conocer que los resultados fue que estos cráneos presentan anomalías genéticas, mutaciones genéticas. ¿Cómo explicamos eso? Presentan mutaciones genéticas. Además, creo que son incompatibles con el ser humano. No, o sea, de ninguna manera. 25% más de densidad es lo que tienen estos cráneos. Un 60% más del peso normal que los cráneos de las personas comunes. Y bueno, como explicamos entonces, la parte parietal, la placa parietal, es una sola. Nosotros, las personas normales, y como cualquier otro cráneo, debería de haber dos hemisferios divididos por una sutura. Yo te voy a hacer una pregunta sobre la cultura paraca. La cultura paraca floreció hace ya cerca de 2.500 años, aproximadamente del 500 a 700 antes de Cristo. Bueno, según los libros, según los arqueólogos, nuestra periodificación peruana comienza en los 100 años antes de Cristo, la necrópolis, a más o menos 500 después de Cristo. Y bueno, la caverna, pues que va más o menos de 700 a 100 años antes de Cristo. Esto podríamos ubicarlo en el periodo formativo superior para nuestra periodificación, pero nuestra periodificación en Perú, nuestra periodificación histórica, es muy variada. Varía mucho la propuesta que hace Julio César Tello, con John Rowe y con otros muchos que plantean una línea de periodificación. Entonces, según eso, la antigüedad cesa. Pero se podría suponer que tendrían estos cráneos mil años de antigüedad, mucho más que esa datación. O sea, mil años, te refieres a que podrían datarse en el año 1500 al 1700 antes de Cristo, hace 3.500 años, aproximadamente. Bueno, esos son los datos que ahora están recorriendo mucho. Hay artículos que estuve leyendo y podrían decirse que estos cráneos tuvieron más de mil años de antigüedad. ¿Cómo era la cultura Paracas? ¿Conoces algo de ellos? Sus construcciones, sus costumbres, sus hábitos de vida, sus dioses. ¿Qué puedes contarnos de la cultura Paracas? ¿Se sabe muy poco de ellos? ¿Han dejado muy poco rastro? Bueno, a ver, la cultura Paracas se divide en dos, la cavernas y la necrópolis. La caverna fue descubierta por Julio César Tello, la necrópolis por Todoribio Mejía Césped. Entonces, la caverna son tumbas subterráneas en forma de botella o copa invertida. Tuvo, tal vez, como centro cultural la peña de Tajahuana. En esta parte, las cerámicas son somorfas, lo que denotaría la influencia de la cultura Chavín, también descubierta por este señor Julio César Tello. En el otro lado, en necrópolis, aquí las tumbas son rectangulares, son semisubterráneas. Estas tumbas, aquí los forros funerarios están colocados continuamente, uno detrás del otro, por lo que vendría el nombre necrópolis, ciudad de los muertos. En cuanto a textelería, a ver, la sociedad Paracas, los Paracas eran conocidos como los mejores tejedores del Perú prehispánico, pese a muchas otras sociedades con talento para los textiles, también los mismos incas, pero la ciudad Paracas era conocida como los mejores tejedores del Perú. De estos sobresalen los mantos, polícromos con tintes naturales, motivos antropomorfos y zoomorfos. Aquí hay representaciones felinas de aves, de peces. Y esos mantos, desde luego, tienen miles de años de antigüedad, entonces estamos hablando de que aquella cultura estaba especializada en tejer, entre otras cuestiones. Además, es que sus muertos aparecían, como has dicho al principio, cubiertos con ese manto, intentando recordar la vuelta al origen o la vuelta al nacimiento. Yo te voy a hacer una pregunta adicionalmente a todo esto, que se sale un poco del guión, y es la siguiente. Vamos a ver, la idea es que si estos esqueletos y estos cráneos no son humanos, estos esqueletos o estos cráneos pertenecían a las castas reales, ¿podemos llegar a la conclusión de que ciertas castas reales no son homo sapiens, sino que son de otra raza o otro hilo desconocido por parte de lo que se llama la evolución? Bueno, justamente a ese punto se refiere este escritor Forster, quien al interpretar los análisis, los resultados del genetista, dio a conocer que estos no caben en el árbol evolutivo hasta ahora conocido. Entiendo. Además, debido a su, primero, los pocos que hay, y segundo, su distribución a nivel mundial, ya que están en prácticamente todos los continentes, desconozco si en África, bueno, en África también, a tener en cuenta, o tener en cuenta que tenemos a Nefertiti, un claro ejemplo, y ahí está, hay diversas momias que recuerdan esa estructura. esa diversificación es como si una raza ajena al ser humano viviese a costa del ser humano, como que el ser humano fuese una especie de esclavos de estos sujetos con cráneo alargado. Así es, a ver, los cráneos alargados ya se han visto mucho de este tema, y de acuerdo a estos análisis que se han hecho de que solamente estos cráneos poseen una sola placa parietal, y el 25% de densidad del hueso, del cráneo, tienen el 60% más de peso que un cráneo normal, te llevan a la conclusión, tal vez, yo imagino que ya estés pensando algo igual que yo, tal vez te trae recuerdos a este caso de Star Child. Me trae recuerdos al caso de Star Child, y ¿sabes a qué me trae recuerdos también? Al caso de Carla Judés, o Karen Judés, ¿te suena? Karen Judés. Sí. Karen Judés fue una importante ejecutiva dentro del Banco Mundial que denuncia la corrupción dentro del Banco Mundial, cómo se están desviando fondos para fines que no se deben utilizar, cómo se están apropiando de ciertas cantidades de dinero y desviándolo a empresas que no deberían ser desviadas o a fondos corporativos en los que no deberían estar. Y esta mujer, evidentemente, después de todo esto, es despedida del Banco Mundial, la despiden tasativamente, y después de estudiar, trabajar y recapacitar sobre todo esto, hace unas increíbles declaraciones en las que dice que el Banco Mundial está controlado por entidades, y ella utiliza este nombre, entidades no humanas, que llevan entre nosotros mucho tiempo y que tienen una característica craneal muy concreta, que tienen un cráneo muy grande. Y esas entidades las define como el Homo Capensis, una especie de hilo inexistente y sin ningún tipo de eslabón del ser humano, como una especie de ser humano llegado de algún sitio, llegado de la nada, para controlar al Homo Sapiens. Y que han pasado, pues vamos a ver, que puede ser, pues no sé, desde el Paleolítico, el Neolítico y en la actualidad, han pasado durante todo este tiempo siendo ellos los oligarcas de la raza humana. Básicamente, estas declaraciones son sorprendentes, pero una mujer con esa reputación, y desde luego, suponemos que la reputación del genetista que hace los análisis de Paracas o la reputación del propio museo, nos hacen pensar que realmente quizás estemos en manos de entidades que no son completamente humanas, ¿no es así, Josef? Claro. A ver, en un video donde, que se titula Somos todos extraterrestres, decías un punto claro, y ciertamente estoy de acuerdo con ello, en que somos los seres, somos los seres vivos con mayor trastornos en el ADN. Es cierto. Y, y bueno, entonces, ¿qué es lo que, lo que ocurre? Cada, cada vez, cada día, se hace más fuerte la teoría de los antiguos extraterrestres. Esto no es una cuestión de creer o no creer, esto ya, por favor, déjenlo para, para las religiones. Estos, nosotros hablamos de, de temas, de temas tangibles, de temas que se pueden comprobar. Nosotros hablamos de que nunca hemos estado solo en el universo. Imaginar, imagínense, que en el vasto universo, solo, en nuestro planeta existe vida. Eso es, eso es, parece un chiste, parece un chiste, y, y otros seres de, de otros mundos, lo tomaría muy mal creer que nosotros seamos los únicos en el universo con vida en la tierra. Es, es de locos. Seamos los únicos, seamos los únicos y los más evolucionados. Como que el universo ha llegado a una evolución máxima con nosotros y ha dicho, aquí, parad, ya, deteneros. No, el universo tiene una antigüedad lo suficientemente grande y una extensión y una capacidad lo suficientemente impresionante como para albergar seres notablemente más evolucionados que nosotros y, desde luego, como para hacer del universo todo un auténtico vergel debido a esa antigüedad y al crecimiento que ha podido surgir de esas especies. Recordemos que esto lo dicen importantes astrofísicos, físicos y, por supuesto, todo tipo de personalidades, que la mera afirmación de que estamos solos en el universo es un auténtico insulto para la inteligencia. Y desde ahí, JL, desde ese punto es que tenemos que partir para reconstruir la verdadera historia de nosotros, los humanos, nuestro origen real. Muy bien, Josef, pues, realmente ha sido un placer estar aquí con nosotros. Perú es un increíble país lleno de misterios y de enigmas. Te tendremos en más ocasiones hablando sobre esos misterios y esos enigmas. Tú, debido a tu cercanía y debido a que vives allí, puedes literalmente tocar eso de lo que nosotros en muchas ocasiones hablamos. Puedes verlo directamente, nos da la perspectiva de, bueno, de que efectivamente aquello que se cuenta que realmente supera nuestra fantasía quizás no la supere, sino que efectivamente es real. Es un país lleno de misterios. Las piedras de Ica, desde luego, por ejemplo, pues, por poner de ejemplo, el, la, en Sacsayhuaman, hay una fortaleza en la cual hay unas rocas impresionantes, o qué decir de Nazca, por supuesto, o qué decir de tantos y tantos misterios que han aparecido en tu país. Tu país es una especie de recolector de misterios que todavía hoy en día estamos intentando descubrir y es un honor tenerte aquí y por supuesto alguien que vive en aquellas tierras andinas que es, como ya he dicho antes, un sitio increíble. Josef, no sé si tienes algo que añadir. Sí, claro, ya para terminar hay que entender la historia como todo un conjunto. No podemos aislar el gran problema de ahora de estos de estos pseudocientíficos ortodoxos positivistas en su mayoría de aislar las cosas y de no tomar en cuenta otros conjuntos de conocimientos, otros aportes que aparecen por otros lados. Hay que relacionar todo. Lo acabas de decir, las piedras en Sacsayhuaman, las construcciones en Machu Picchu, a ver, esas mismas construcciones también no aparecen únicamente en Perú, están en Egipto. Esa misma arquitectura. Efectivamente, utilizan, igual que en la fortaleza de Sacsayhuaman, no se puede meter una cuchilla de afeitar entre las rocas, ni un cabello, ni un cabello, en Egipto, en la pirámide de Keos, tampoco. Con lo cual estamos hablando de que existió una inteligencia y un conocimiento que se ha perdido o sencillamente que nunca ha sido legado al ser humano. ¿Quién sabe? Lo dicho, Josef, llevamos 30 minutos hablando, ha sido una entrevista muy agradable, el hecho de que estés ahí y nos hayas podido contar todos estos y nada más. Sin más, decir desde mundodesconocido.es que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.